Ahí nos vamos acomodando para la gente de Tierra Gaucha que está presente en este festival también por tus sueños enterrianos, por tus noches florecidas guitarras estremecidas, cantan y sueñan por ahí mientras lleva al Gualeguay en sus entrañas bendita toda la fuerza infinita de tu Paraná natal y está llorando un sauzal por su amor, la chamarrita para los amigos de Tierra Gaucha que están presentes